El ciclista José Ignacio Rubio Badía del Makinon Bike Málaga se proclamó campeón en Master 30 de la octava media maratón de bicicleta todoterreno Villa de Estepona con un tiempo de 2 horas 49 minutos y 4 segundos. En Féminas venció Natalia Benítez Díaz del Marbella Cycle Center y hay que destacar igualmente el triunfo de Paqui Jiménez Pérez del Radical Bike Racing de Estepona en la categoría Élite. Esta prueba de Estepona con 360 corredores abría el calendario del 18º Circuito Provincial de Bicicleta de Montaña que consta de un total de 8 carreras. A pesar del viento y frío y el amanecer con lluvia, la prueba se desarrolló con normalidad por los parajes naturales de la Sierra de Estepona, con salida desde el Camino de Nicola para un trazado de casi 50 kilómetros. Muy bien, la verdad que muy bien, buenas sensaciones, la carrera ha sido muy dura, es muy dura, la carrera es durísima pero vamos, yo es la primera vez que corro aquí en la Estepona y muy bien, muchas ganas de seguir con carreras. Trazado exigente pero es lo que os gusta también, ¿no? Hombre, claro, y divertido, la verdad que divertido, un poquito técnico pero bien. Por categorías de menor a mayor, los resultados han sido los siguientes. En cadete, primero Salvador Valderrama de la Pesquera Club Maté y Alba Rodríguez del Club Maté. En élite, Alejo Fuentes del Máquinón Málaga y Paqui Jiménez del Radical Bike Racing Estepona. Sí, ya lo conocíamos de otro año, desde salida no hemos oído el compañero mío que ha ganado, José Ignacio y yo y bueno, a última hora el saído me han faltado un poco de fuerza, pero bueno, muy contento con el circuito, felicitar a la organización, circuito precioso y nada, felicitar eso a la organización. En Junior ganó Gonzalo Jurado Guerrero del Bull Bike Team y Sara Espinosa del San José del Valle. En la categoría de Máster 30, José Ignacio Rubio del Máquinón Málaga y Natalia Benítez del Marbella Center. En Máster Masculino 40 y Femenino y Máster 50, José Andrés Cobos del Club Deportivo Bicitecnia y Leana Lupu del King Cycle y Antonio Barranquero del Ciclo Hobby. En Máster 60, José Bueno del Valdallo La Palma y en Sub-23, Jesús Montoro, Corredor Independiente. El campeonato ha estado organizado por la Federación Andaluza de Ciclismo, el Club Radical Bike y la Delegación de Deportes. La participación en esta prueba deportiva de la IABTT a nivel provincial, la verdad que es muy importante. Siempre superamos los 350 participantes, este año no ha sido menos, a pesar de que esta mañana se ha levantado un poco con la lluvia y el frío y el malestar que había esta mañana, pero se han seguido inscribiendo gente esta mañana. Hemos alcanzado los 350 participantes y la jornada, según me dicen los deportistas, ha sido muy gratificante ya que el sol les ha acompañado y el día ha sido estupendo.